hola qué tal se me oye y se me ve estoy con la última cámara que me compré intentando hacer un vídeo blog o algo así no lo sé subí a youtube una encuesta con cuatro vídeos para hacer uno ya lo grabado y lo subido que es el de maricondo que lo dejaré por aquí por la i bueno a lo mejor no sé si este va a ser el último vídeo que suba de esos cuatro no lo sé en realidad no puse esa opción propuse la opción de preguntas y respuestas de momento sólo hay cuatro preguntas pero quería hacer un vídeo así un poco dinámico y también contaros alguna cosa de la semana de lo que estoy haciendo últimamente con mi vida y no sé si me ocurrió que a lo mejor un vídeo sólo de preguntas y respuestas era un poco aburrido y entonces pues digo pues voy a ser un poco así dinámica porque ya dije al principio de de año en que iba a hacer unos vídeos un poco más elaborados y al final pues no entonces voy a intentar con este hacer algo lo conseguiré hola el ventilador no funciona se me apaga la cámara eso que os voy a decir un par de preguntas que me han hecho pero antes os voy a contar mis dramas mientras mi drama número uno me volví a tener de caoba caoba rojo oscuro porque se me estaba volviendo volviendo a quedar naranja al pelo y quiero que deje de quedarme naranja le quiero rojo rojizo caoba más tirando a castaño caoba que se parece más a mi tono sin caoba castaño pero bueno para seguir teniendo el rojo bueno me lo he peñido antes y yo lo veo rojo morado esto no sé cómo lo veréis pero más morado que rojo casi color cereza no entiendo nada mi otro drama tengo por ahí no sé no se aprecia ahora pero os lo voy a enseñar tengo el estudio lleno de ropa cómoda mi ropa porque estamos haciendo en nuestra habitación haciendo el armario nuevo pintando las paredes hace mucho calor no hagáis obras en verano yo es un consejo que os doy así que tengo esto empantanado y no puedo hacer fotos ni nada se me ha vuelto a parar ana me pregunta qué novela ha sido el gran descubrimiento de lo que va de año pues como no he leído mucho y he leído mucho relatos creo que mi gran descubrimiento que no la he descubierto ahora que ya me he leído otro libro de ella es los cuentos escogidos de sirly jackson este libro además me lo leí en vacaciones en febrero y lo disfruté pero muchísimo además los dos ensayos que tienen la parte final me sentí muy identificada y me he comprado otro que tiene otra recopilación con ensayos aparte de relatos y que espero leer pronto y ha sido mi gran descubrimiento porque me he dado cuenta de que me encanta cómo escribe sirly jackson y para mí es como un ejemplo a seguir así en general lo que hace ella con la literatura me gustaría transmitirlo también tanto en los relatos que escribo como en las fotos que creo etcétera a ver si no se me apaga vale y otra pregunta con qué historia has tenido mayor resaca literaria pues una de ellas fue con el prestigio pero ya os hablé de este libro en el otro vídeo de maricondo así que voy a decir otro libro que me hizo tener bastante resaca mucho pozo tuvo este libro y fue como no el océano al final del camino de nel gaiman es un libro que me dejó mucho pozo es una historia que a mí personalmente me llegó muchísimo y pues sí me produjo bastante resaca literaria y tiene otra pregunta no es una pregunta me dice como eres tan precioso y talentoso muchas gracias también tenía otras dos peticiones una era que enseñase la página de humo y espejos entonces pues en este blog también os enseñaré cositas porque pues os enseñaré la bisutería que hago también una sesión de fotos que voy a hacer os lo enseñaré todo para que veáis así el proceso y otra pregunta bueno me lo dejasteis ay no me acuerdo ahora porque lo estoy haciendo de memoria no me acuerdo quién me lo preguntó Isa Isa se llama me preguntó lo de la bisutería y lo de los tatuajes que tengo tres tatuajes nuevos entonces os los voy a enseñar vale uno es este de aquí que dice we all stories in the end perdonad mi inglés de mierda es una frase de Thor Who que me flipa y la letra es mi letra porque se la llevé a la tatuadora como ejemplo y me dijo que le gustaba mucho mi letra y me tatué mi letra este es el rayo de Bowie y es un diseño mío hice la silueta como una constelación y las estrellas negras del último disco de Black Star entonces como una mezcla de de los dos símbolos de Bowie y es eso diseño mío solo y es o sea maravilla de hecho este ya se me ha ocurrido hacerme más adelante un astronauta rollo por aquí así como que esté flotando en el en el espacio y toque vaya a tocar una estrellita o algo así y por último uno de los símbolos de de Arrival la peli el símbolo que significa tiempo este tatuaje es o sea creo que es mi favorito de todos los tatuajes que tengo o sea clavado la letra finísima es que me me flipa a ver si si se enfoca me flipa me flipa muchísimo madre mía el telón bueno pues eso eso es todo por hoy yo creo que las medidas están bien de apoyar vale de Gracias por ver el video. 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 Os dije que estaba liada, que tenía toda la ropa en el estudio porque estábamos haciendo el armario. Pues ya tenéis el armario ahí. Todavía quedan bastantes cosas por hacer, cantonear el armario y demás. Pero bueno, más o menos, ya está listo. El cabecero lo hizo mi chico también. Hola, Ibitis. Hola, bebé. Y también os enseño mi nueva planta. Hola, planta. Todavía estamos buscándola un nombre. Me encantan estos planos así a lo loco. A ver, no sé cómo ponerme. Yo es que soy horrible grabando vlogs. ¿Por qué no me enfoca? He puesto un enfoque que me tiene que enfocar y no me enfoca. Bueno, la vida es horrible. Enfócame. Bueno, hago mejor. Yo os quería hablar de una serie que he estado viendo este último mes, que es a dos metros bajo tierra. Yo no lo había visto en su momento, cuando salió la serie. Pues no sé muy bien por qué, pero yo no lo había visto. Y de hecho, ni siquiera me llamaba la atención. Y escuchando el último podcast de Cine Actual, ¡Malditos! Pues hablaron sobre el final. Bueno, yo ya había escuchado que el final era uno de los mejores finales de la historia, de las series, tal, tal. El caso es que, como me he puesto HBO hace poco y vi que él estaba, pues dije, venga, me voy a animar y la veo. Tengo una depresión hace dos días que la terminé. No paro de pensar en ella. Por lo que he hablado con otra gente, es algo lógico y normal. Quiero decir, no se me va a olvidar en la vida esto. Ya estoy marcada para siempre, forever. Y nada, que me ha maravillado. Está en una de mis series favoritas de la vida. Porque como dice mi amigo Samu, esta serie habla de la vida, tal cual. Y me he sentido tan identificada con Claire. Si hubiese visto esta serie en la época, cuando yo era una adolescente, es que realmente me hubiese, bueno, ya me he marcado ahora, pero hubiese sido un referente para mí. No un referente tanto, no sé cómo explicarlo, ¿no? Un personaje al que quiera parecerme, no es que me parezco, al que quiera llegar a ser, sino porque es, creo que es uno de los personajes que he visto en series, en películas, en libros, en general, con la que me siento más identificada en muchos aspectos, por muchos motivos. Bueno, si lo habéis visto, la serie, y me conocéis, sabréis por qué. Y nada, que es una serie que me ha marcado mucho. Estoy enamorada de toda la familia Fischer. Los amo a todos. Y nada, que eso, que no sé qué hacer con mi vida. Creo que ahora veré una serie de estas de pasar el rato, que no tenga que comerme mucho la cabeza, ni pensar mucho, porque llevo dos días sin ver nada, porque no sé qué ver. Solo escucho la canción de Sia en bucle y ya está. Y bueno, ya que estoy aquí, que lo tengo aquí, os digo que ahora estoy leyendo La Astronauta. Ya me llego por la mitad, por la página 199, son 400 páginas. He estado una semana con el tema de la mudanza, bueno, de la mudanza, del armario y todo esto. Han venido amigos, por lo que no he leído absolutamente nada. Entonces la empecé hace más de una semana, pero está una semana sin leer. Así que realmente casi las 200 páginas me las he leído en dos, tres días. ¿Me está gustando? Pues no os lo sé decir, porque ahora mismo, o sea, si tira por donde yo quiero que tire, va a ser guay. O sea, hay elementos y cosas que me gustan mucho. Pero si tira por donde creo que va a tirar, no me va a gustar. A ver, ¿cómo os lo explico? Yo me compré este libro pensando que va a ser un... un... el marciano... el... el marciano, ¿eh? Es que ahora como en la película fue Marte. El marciano de Andy Weir. Que me flipó ese libro, me encantó, me lo pasé genial. Entonces, pues, yo me compré este libro... me he comprado este libro pensando que va a ser del estilo. ¿Qué pasa? Que no sé por qué me da que va a ser más... un Passengers. Y a mi Passengers... No. ¿Sabes, no? Entonces, pues, no sé. No lo sé. De momento, tampoco sé si la prota me cae bien. No me cae mal. No lo tengo claro. Así que está un poco... en el limbo. Cuando la termine, pues, ya os contaré. Y a lo mejor... depende de si me gusta o no, o qué... pues, hago reseña en el canal. Y nada. Uy, me gusta mucho este plano, la verdad. Porque tiene una luz así como bonita. Y ahí con la plantica... Está bien. Bueno, creo que... Creo que ya... no os tengo más que contar. Así que voy a cortar. Y tengo tres vídeos pensados para grabar. A ver si puedo grabarlos antes de irme a México. Y entonces, el siguiente videoblog que haga de este estilo... pues, seguramente sea con cosas que grabe en México. ¿Qué os parece? Yo creo que guay, ¿no? Así que nada. Un besito. Adiós.